Tan dentro de mi Amor muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar No he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos tan lejos de mi A pesar de otros besos quizás Gwendoline Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mi ¡Augénticos Gruperos! Gwendoline Se quiebra mi voz al nombrarte Mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que un día en tus manos se unieron dos almas Y que de aquello de ayer Ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mi Tú me hablabas de amor Yo solía sonreír Aún recuerdo aquel ayer Y ahora te alejas de mi Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre Wendoline No 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido